Vamos a ver ese aplauso del público, aplauden, aplauden porque llegan Julián García Morodo, otro corredor de Torre la Vega, Joshua López del kilómetro vertical de Torre la Vega, ahí llegan los dos compañeros de equipo de Carlos Rodríguez, primeros por equipos de forma incontestable, ahí los tienen a los cántabros, los primeros han llegado. Carlos III, quinto Julián García, sexto Joshua López.